hola qué tal amigos y amigas de acuario les habla su amiga y sabe al ruido espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todas las energías que están moviendo que nos expresen las cartas lo que viene para ti y también vamos a hablar de salud dinero y amor acuario es una tirada bastante completa que esperemos que te guste que te quedes aquí estamos estrenando tres masos este de oráculo de los ángeles del amor de dorín virtud que está muy bonito con filo dorado las cartas españoles que vienen directamente de españa es un mazo bastante bonito y obviamente los mensajes de la cábala que vienen para ti a ver qué mensaje importante trae para ti y al final no te puedes perder el destino amoroso con lenormand así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tira de general toma lo que te resuena mi querido acuario lo que nos suelta al universo para otro acuario será comenzamos evaluando energías mi querido acuario aprovecha que estamos en luna nueva para pedir un deseo al universo al cielo a tus ángeles a tus guías bien energía tuya y energía de tu persona de interés respira pareciera como que acuario ha vivido una situación difícil de vorágine de muchos cambios de noticias por ahí un poquito contradictorias así que acuario ha estado como muy intranquilo así que te piden tus guías espirituales respirar tranquilizarte tomar las cosas con más tranquilidad no tan a pecho vemos como esta persona está como en flor de loto y tiene muchas alas tanto en sus ojos como en la en la espalda así que puedes volar puedes soñar si de momento quizás no encuentras tu realidad tan linda como tú quieres sueña ilusión a te vive el momento en tu en tu cabeza sueña bonito acuario relájate teje algo hace algo que te guste quizás algo de jardinería comida no lo sé o comienza a buscar trabajo pero si vas a hacer algo de a poquito que era el final va a ser algo muy importante pero básico para que tengas éxito acuario la tranquilidad la meditación respirar inhalar y exhalar para estar tranquilo frente a los acontecimientos energía de tu persona de interés a limpieza esta persona parece como que es muy organizada y está cerrando capítulos en su vida haciendo limpieza en su hogar y en sí mismo es una persona que quizás le guste mucho la limpieza la organización la pulcritud quizás le guste vestirse de blanco quizás tenga un auto blanco quizás de una persona que le guste lavarse mucho las manos quizás por ahí tiene pudiera tener el síndrome de toc porque le gusta hacer asegurarse muy bien de todo antes de salir de su casa le gusta tener todo sumamente detallado etiquetado una persona muy organizada tiene organizada completamente su vida y esta persona está en días de comunicarse contigo antes de más más bien antes está organizando todo preparándose para llegar a ti es una persona que huele muy bien que se pone un perfume una fragancia y que es bastante agradable para ti acuario bien vamos con los ángeles del amor me encanta este mazo con este filo dorado y la textura de las cartas mensaje para acuario mensaje para acuario volaron las cartas acuario así que las tomamos bien dice por acá muy pronto vas a tener noticias de esta persona dice se clarifica se decide y sucede lo que estabas esperando esta noticia viene ahora mismo muy pronto acuario es como cuando te dicen en las caricaturas nos vemos muy pronto pues pronto va viene el siguiente capítulo los niños las niñas son importantes para ti las mascotas también ocupan un lugar preponderante en tu alma y en tu corazón dice que el amor de tu vida puede ser el afecto de niños o de niñas porque no acuario bien vamos con las cartas españolas hacer dos tiradas pero antes de las cartas de las cartas españolas me gustaría sacarte un mensajito del cabal bueno dos mensajitos que viene para acuario mensaje para acuario mensaje para acuario este y este se quiere venir conmigo bien tus números de la suerte para esta semana el 53 el 25 el 24 y el 63 sin agenda dice mis motivaciones de interés personal y puntos del día ocultos dan paso actos puros de amistad amor incondicional y entrega cuando yo misma me aparto del camino creo espacios para amistades amorosas y verdaderas para el gozo y la realización decir lo que se piensa es muy importante mi querido acuario cuando necesito decir la verdad este nombre que es hey tap no me da el valor para abrir mi boca mi corazón antes de abrir mi boca y cuando necesito escuchar la verdad me da la fuerza para abrir mis oídos y cerrar mi boca celos haciendo a los mundos superiores para disminuir las fuerzas oscuras causadas por mis pensamientos de envidia y miras de celos tomando responsabilidad por mis pensamientos y acciones reduzco el dolor y el sufrimiento en el mundo web hey chat y finalmente el tema de la apreciación dice bab nun ayin apreciación agradecimiento gratitud a través de este nombre estos nobles atributos de moisés despiertan en mí impregnado con estos atributos retengo y disfruto todas las bendiciones y tesoros de mi vida así que se te retengan esos preciosos momentos y que haya reencuentros felices bien vamos con las cartas españolas acuario para ver que viene de manera general para ti esta semana que viene para acuario que viene para acuario que viene para acuario y bien para 4 acuario rey de oros rey de espadas caballo de copas rey perdón caballo de espadas 7 de copas 4 de espadas alguien que se iba a casar se hizo para atrás o su pareja o tú y algo no sucedió como estaba planeado y esto te generó mucha ansiedad acuario en tu vida llevas bastante tiempo con esta ansiedad metida en tu corazón quizás más de tres años bueno me dice con todas estas figuras que está aquí que algo va a suceder en tu vida importante un acontecimiento o evento una invitación llega a tu vida y algunos de mis acuario entran a trabajar a una empresa importante con dos personas sumamente poderosas y aquí vemos un caballo de espadas una persona que no te olvida a pesar de la distancia a pesar hoy hace que esta persona te rechazó o tú le rechazaste pero esta persona no te ha olvidado 6 de bastos 6 de oros 4 de oros haz de copas bueno tienes que cuidar mucho lo relacionado con tu casa porque luego te me distrae mucho acuario o te dedicas a tu pareja o te dedicas a tu trabajo pero te olvidas de tu casa y de tu hogar hay cosas que necesitas resolver con ese tema quizás algún tema de testamento algún tema de juicios algún tema legal algún tema de alimentos algún tema que tiene que ver con tu hogar que necesitas ver y arreglar porque me dice si no lo arreglas esto va a traer abatimiento y si lo arreglas viene para ti felicidad y dinero y estabilidad bueno para algunos de mis acuario que no tienen dinero viene una entrada de dinero fija pudiera ser de la parte de un trabajo de un proyecto que vas a emprender me dice que con seguridad esto se va a llevar a cabo así que acuario este dinero que te llegue a tu vida que no se te escape de las manos que no se te escurra organiza organízalo bien no gastes demasiado no utilizas tu tarjeta de crédito como extensión de tu dinero porque realmente no es una extensión sino es algo que debes así que acuario no utilizar demasiado tarjetas de crédito no gastar demasiado porque tengas esta abundancia porque después viene como una época de vacas flacas y vas a estar sin dinero así que ahorrar porque en enero viene la cuesta de enero acuario y va a haber gastos importantes así que ahorra lo más que puedas bien vamos con esta tirada de contacto cero para ver si aquellos de mis acuario que tengan una persona de interés si hay posibilidad de romper ese contacto cero y volver a ver esa persona de interés bien acuario en el amor sobre su persona de interés si se romperá el contacto cero acuario 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 bien estoy aquí poniendo un hombre y una mujer obviamente si tus preferencias son diferentes acuario imagínate que es la persona que te interesa así que vamos a comenzar de tu parte rey de espadas 3 de espadas y caballo de copas como es el destino acuario que una persona que te dejó ir te volviera te pudiera volver a llamar ya sea en la parte efectiva o en la parte laboral pero viene alguien que pues pensaste que te había olvidado que te había dejado que te había dejado en el olvido te recuerda y te vuelve a marcar bien de la parte de tu persona de interés 7 de copas 6 de oros sota de espadas bueno tu persona de interés pareciera como que esté en una relación amorosa caótica con una mujer mayor que él esta persona tiene un puesto importante pudiera ser un contador o una contadora o una persona con un puesto clave administrativo dentro de su empresa bien en el centro la posibilidad de romper el contacto cero de volver a ver esta persona cuatro de bastos me habla de aclaraciones me habla de hablar me habla de una cita que pudiera tener lugar en un restaurante o cafetería o en un cine o en un centro comercial ya ves que ahora las citas son así bueno me dice que alguien piensa mucho en ti alguien tiene deseos por ti mucha pasión mucha atracción pudiera ser hombre pudiera ser mujer también me dice tienes que tener cuidado para aquellos de mis acuarios que tengan deudas cuidado con los deudores o con las deudoras alguien quiere cobrar venganza así que tienes que tener cuidado con las deudas bueno viene felicidad para ti noticias avances y esta persona pareciera como que esta relación que tiene es bastante frágil y muy pronto podría romperse así que pudiera haber idas y venidas con esta conexión aclaraciones cosas que te traen felicidad mucha pasión mucha atracción entre ustedes personas que se meten en esta conexión y acuario nos deben de permitir que nadie se mete en esta relación amorosa bastante complicada suena así que voy a repetir la tirada mi querido acuario misma mecánica a ver si me confirman lo de esta mujer que está aquí metida que pudiera parecer el mismo caso pudiera ser un hombre o una mujer bien vamos a hacer la misma operación que viene para acuario con su persona de interés se va a romper el contacto cero que viene para acuario con su persona de interés el barrio acuario acuario al cual viendo es tu parte acuario el rey de copas el 7 de oros el 2 de oros para aquellos de mis acuario que estén buscando trabajo van a dar con un lugar muy interesante donde al principio es como si fueran tema de ventas al principio pocas ganancias luego muchas ganancias de tener el apoyo y aprecio de una persona importante como pudiera ser un gerente de ventas gerente de operaciones o gerente financiero bien en la parte de tu persona interés caballo de espadas 6 de bastos sota de espadas aquí vuelve a salir la mujer así que me confirman dos veces que si esta persona está metido en una relación amorosa con una mujer un poquito mayor que él con un puesto importante o clave dentro del trabajo en el centro la posible unión o de reconciliación rey de bastos de nuevo viene a salir esa persona dos veces que casualidad 6 de oros y rey de espadas bueno hay personas que están interesadas en ti y hay personas que están interesadas en tu persona de interés que están por ahí en conflicto llevando y trayendo chismes y haciendo que esta conexión no funcione tu persona está demasiado dedicada al trabajo está como muy ensimismada en resolver ciertos problemas de índole laboral y tú tienes sentimientos encontrados con esta persona sabes perfectamente de la separación y como que quisieras describirlo llamarle haz lo que tengas acuario en el fondo de tu corazón soy como una conexión bastante complicada bien vamos a ver quién está pensando en ti acuario quién está pensando en acuario le sale la letra o la letra s la letra y latina la letra n la letra o y la letra l alguien con estas iniciales está pensando en ti en este momento acuario vamos con esta tirada de salud dinero y amor y estas cartas como energías salud dinero amor y vamos con el tarot a ver qué te dice qué viene para acuario en el tema de salud que viene para acuario en el tema de salud que viene para acuario en el tema de salud la energía general dice la estación jerves o sea la estación de cosecha el momento de cosechar lo sembrado el momento de disfrutar lo trabajado premios y también sorpresas también ascensos dinero en fin tener cierta estabilidad en tu vida en el tema de la salud es una carta muy buena bien en el tema de la salud esa de la carta la fuerza paciencia fortaleza en las de pentáculos la carta del caballero de copas bueno me habla de una persona que en cuanto a fuerzas a pesar de que aquí aparece la carta del león está como que o muy flaquito o muy gordito como que está en los extremos y como que es una persona como que algo una vitamina le falta acuario un mineral en específico para que le refuerce su sistema inmunológico me hablan de que es bueno para ti tomarte de jengibre y té de limón y por ahí quizás algún complemento con avena o con algún tipo de semilla acuario que te ayude a revitalizar te te veo como bajita de defensas a pesar de que estés flaquito o gordito veo algo que necesitas revitalizar veo algo que necesitas mejorar acuario me habla para algunos de mis acuario dolores en la espalda baja y cuidado con el sacro cuidado con las caídas algo en lo que tienes que tener paciencia algo que necesitas ser como muy cuidadoso muy cuidadosa con lo que comes con tu salud con la sal y cuidado con el azúcar también algo como que necesitas llevar como una estricta dieta y cuidar muchísimo tu salud porque si te veo como en los extremos acuario necesitas cuidar mucho tu salud es para algunos de mis acuario que les resuene esta situación desde luego que viene algún tipo de tratamiento alquimia algo que tienes que beber que te va a ayudar muchísimo pudiera ser simplemente agua pero para algunos otros pudiera ser algún tipo de antibiótico que te ayude a restaurar o lactobacilos que te ayude a restaurar y sentirte mucho mejor bien vamos con el tema de los dineros y el trabajo aprender por la vida vas a aprender algo nuevo al lugar donde vas no importa la edad que tengas quieres aprender quieres mejorar quieres ser mejor persona para algunos de mis acuario pudiera ser un diplomado una licenciatura una carrera técnica algo que con lo cual vas a mejorar de estatus de posición o simplemente para entretener te acuerdos bien que viene para cual en el tema de los dineros y el trabajo 7 de copas la carta del colgado y la carta del 6 de espadas que complicada energía para el tema de los dineros y el trabajo me dice que algunos de mis acuarios salieron de una empresa ya sea voluntaria o involuntariamente y han estado algunos meses como parados como sin trabajo como una situación de impas sin embargo me dice no te desesperes acuario porque antes de este mes vienen varias alternativas a tu vida pero sobre todo acuario no te dejes llevar ni por la por cantidad del dinero ni por el puesto sino por donde te sientas a gusto de estar donde represente para ti un reto y pudieran llegar por allí ofertas que no son tan buenas que no son tan legítimas pero que te sacarían de deudas de manera insofacta ten cuidado con los caminos cortos con las decisiones que afecten tu futuro con caer en manos de personas y discrupulosas así que vienen cosas buenas y sabes manejar estas decisiones y estas opciones que vienen para ti algunos de mis acuarios van a hacer un viaje van a buscar trabajo en otra ciudad y algunos de mis acuarios van a encontrar un pequeño proyecto para en lo que encuentran otra cosa van a aceptar este proyecto bien vamos con el tema del amor escuchando la visión escuchando tu corazón con mucha intuición comunicación entre tú y tu persona interés tácita o no tácita que que me quiero decir con esto acuario quizás no verbal pero se comunican ustedes dos mentalmente o quizás verbal una llamada telefónica un mensaje de correo electrónico en whatsapp vamos con el tarot que viene para acuario que viene para acuario acuario te sale el rey de varas la carta del ocho de copas la carta del tres de copas bueno en el tema del amor hay un tema agridulce porque es una persona que se fue que pudiera estar de regreso en tu vida dice acuario perdona por el daño que te hice me doy cuenta de lo malo que hice y quiero regresar a resarcir ese error es una persona que tenía como un espíritu aventurero y siguió su corazón y en ese nuevo camino no estabas tú ahora que estás ausente te extraña siente mucha nostalgia ganas de volver a verte ganas de abrazarte esta persona tiene ganas de siete muchas cosas que que se ha guardado en el fondo de su corazón así que viene un triunfo amoroso que se había tardado que estaba en pausa o que era como un impasse una persona que va a tratar con hechos de volver a recapturar tu atención pero no va a ser fácil para acuario porque fue una gran decepción amorosa a pesar de que tú tampoco le has olvidado fue una gran decepción un hueco que dejó muy fuerte en tu corazón así que no va a ser fácil para acuario aceptar este regreso ni el perdón no va a ser nada fácil y me dicen mis guías que también te enteraste la de la traición de un amigo o una amiga con esta persona para algunos de mis acuario bien viene una persona que desea tener una relación amorosa contigo abierta no le gusta esta persona los compromisos pero es una persona que va a trabajar contigo codo a codo que te va amar profundamente y a pesar del poco compromiso va a ser la unión más profunda para ti y es una persona cariñosa una persona que ve directamente a los ojos que tiene facciones lindas es una persona guapo guapa de alguna manera es una persona que pudiera venir de otro país o de otra región o sea simplemente foránea en su propio país acuario es una persona que habla de alguna manera diferente al resto de las demás personas una persona muy inteligente y muy brillante que ha sacado entre nueves y dieces en sus calificaciones puede ser de la carrera de ingeniería mecánica logística en fin algo que tiene que ver con tema de matemáticas me hablan de cáncer escorpio y piscis es una persona que viene a cambiarte la vida que viene a darte buenas noticias y que como te digo acuario viene a trabajar a colaborar contigo hacerte sumamente feliz a pesar del bemol ese de que no quiere comprometerse pero yo veo acuario a esta persona pues queriéndote profundamente y después haciendo lo que tú quieres si tú quieres compromiso esta persona después de un tiempo va a aceptar la carta de el 8 de bastos la carta del juicio la carta del rey de pentáculos alguien que insiste que insiste que insiste en volver a regresar contigo pudiera ser que está un poco obsesionado obsesionada piensa mucho en ti te escribe te llama es una persona que tiene estabilidad económica o la va a tener muy pronto es una persona que pudiera ser del área o del sector de leyes de derecho o que tiene que ver con ese tema legal o de una notaría esta persona pudiera ser del signo de tauro aunque yo sé que es pentáculo si los pentáculos son tauro virgo capricornio me habla de que va a haber conversaciones aclaratorias con esta persona para algunos de mis acuario pudiera ser el padre de uno de tus hijos para otros de mis acuario es el amigo o amiga de uno de tus hermanos o de tus hermanas es una persona que te piensa y te quiere profundamente pero para decirle como que acuario no le corresponde bien vamos con el enorme a ver qué nos confirma de tu destino amoroso que viene para acuario en su destino amoroso que viene para acuario en su destino amoroso que viene para acuario destino amoroso acuario adiós bueno éste salió volando y es la carta del látigo y la bala no le has pasado nada bien en tu pasado con una relación amorosa en la cual invertiste el tiempo dinero y esfuerzo y tenías altas expectativas y resultó ser una persona no muy buena ni muy agradable sin embargo de cara a la galería es una persona que se hace pasar como buena amable cariñosa comprensiva en fin te van a llegar rumores de esta persona vas a saber que quiere conversar contigo pero tú no quieres conversar con él o con ella pareciera como que se cierra este capítulo que tú a fuerzas lo cierras porque ya no quieres regresar con alguien que de alguna manera te daño física o emocionalmente comienzas una nueva etapa con una persona que es una gran tentación para ti no es tan buena persona como esperábamos quizás es la persona que no busca comprometerse pero desde luego que para ti es el amor y es una gran atracción que vas a sentir por esta persona y esta persona por ti es es mutuo dentro de muy poco tiempo alguien de tu pasado va a estar de nuevo presente en tu vida y es un nuevo comienzo así que tienes que tomar decisiones de índole sentimental bastante fuertes acuario vamos con los consejos del corazón que viene para acuario que viene para acuario que viene para acuario consejos para acuario acuario hacer una buena introspección para ver a quién realmente quieres quién es una obsesión quieres pasión quién es realmente tu verdadero amor necesitas sacar mucha fuerza desde donde no la tienes porque la vida te va a poner ciertos retos y necesitas sacar esa fuerza para enfrentarlos y que no te quedes a medias hay envidias a tu alrededor de gente que desea tener tu lugar tu puesto o el lugar que ocupas en el corazón de una persona utiliza tu intuición para resolver problemas salir de situaciones complicadas solucionar cosas avanzar vienen cambios en tu vida cambios positivos y tienes buenas ideas así que si quisieras pudieras poner un negocio hacer algo creativo viene la felicidad que te mereces y sientes que estás perdiendo el poder así que equilíbrate acuario habla de lo que tienes en el fondo de tu corazón no te quedes callado callada busca una relación equitativa una relación donde seas tratado con empatía como si fueras un igual igual de lo contrario estarías metido metido en una relación que no te serviría vas a volver a sentir vas a volver a amar eso me gusta mucho así que vienen buenas noticias para mis queridos acuario en amigos y amigas de acuario eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la próxima suscríbete 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 bye bye acuario y